Yo en el personal me siento muy contento, satisfecho por ver cómo nuestra universidad está produciendo. Surgen de ahí nuevos policías estatales, es uno de los compromisos que asumimos, escuchamos hace unos momentos al rector dar a conocer, pues será un año histórico toda vez que estarán regresando de esta academia, de esta universidad, más de mil policías. Policías en este año, y bueno, si seguimos así, pues al término de esta administración, vamos, Tamaulipa estará contando con policías estatales preparados. Nosotros hemos visto en diferentes partes de nuestro país las deficiencias que se tienen, no solamente con el número de policías que no tienen las entidades federativas, sino que también las capacidades, los apoyos que estos reciben. Déjame decirles que Tamaulipa es uno de los estados que mejor prepara a sus policías y que necesitan los instrumentos necesarios para que estos puedan desempeñar en su trabajo. Esto es parte de los compromisos que asumimos.